Trabajo en una oficina y un incidente quedó grabado en mi memoria. Era un día normal, pero debido a un corte de energía, los acondicionadores no funcionaban y afuera soplaba una brisa maravillosa. Abrimos todas las ventanas, que son enormes, de pared a pared, pero estábamos en el octavo piso, bastante peligroso, y de repente se escuchó un grito fuerte y un estruendo. Pensamos que era un cohete, pero no, solo era un hombre. Cuando recobró el sentido, nos contó que era un limpiador de ventanas y que se había caído de su arnés. Pero de algún modo, el viento lo atrapó y lo llevó a nuestra ventana abierta. O tiene un ángel guardián muy fuerte, o nació con una camisa de titanio. Otra vez se fue la luz. Ya estaba oscuro afuera. Puse velas y me senté con mi hija. Veo que ella está incómoda, y yo misma no me siento muy bien, pero soy adulta, no voy a mostrarle a mi pequeña que tengo miedo. Y en medio del silencio escuchamos un crujido. Mi hija pregunta, ¿qué es ese sonido? Yo, un poco nerviosa, digo que quizás es el gato masticando su comida seca, y mi hija dice, o alguien está masticando al gato.